Ok, entonces buenas noches. Hoy seguimos o continuamos con nuestro módulo número 6, informes y puntajes de crédito y pues damos las gracias al Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington porque gracias a ellos estamos recibiendo estas asesorías totalmente o este entrenamiento totalmente gratuito. Vamos a seguir como parte de nuestra sesión. Vamos a terminar hoy con nuestra sección número 3 que es obtener y comprender los informes y puntajes de crédito. Luego la sección número 4 que es reclamar errores en los informes de crédito y la sección número 5 que es establecer, corregir y mantener un historial de crédito productivo. Ok, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Obtener y comprender los informes y puntajes de crédito. Ok, por acá veo. Obtener y revisar informes de crédito al menos una vez cada dos meses para asegurarnos de que la información sea exacta. ¿Quiénes de ustedes se ha tomado como que la molestia de pedir algún informe de estos de crédito para saber que todo está bien con su crédito? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿No? Sí, de mi parte no. ¿Leslie? Sí. ¿Qué tal, Leslie? ¿Lo has hecho por curiosidad o porque querías saber antes de tomar una decisión? Este, por ambas, por ambas y como también tengo el Credit Karma, el app, quería corroborar que Machara, si estaba igual y más o menos si se está, está igual. ¿Con cuál app? Disculpa, Leslie. Credit Karma. Ajá, tú bajas la aplicación. A ver, cuéntanos para Cultura General, para todos aquellos que te estamos escuchando también y podrían estar interesados. Cuéntanos cómo hiciste tu proceso. Solamente fui al Credit Karma y ahí fue donde me registré y ahí puedo ver todo mi historial crediticio desde el comienzo mío. Pero entonces la solicitud de reporte de crédito lo hice a través del banco. Y ahí pude ver que estaba igual y estaba bien. Y es gratuito, por lo menos una vez al año. Exacto, una vez al año. Y sí, fíjense que hay muchos errores, este, sobre todo cuando hay fraude, robo de identidad, ahí podemos, este, darnos cuentas de ciertas cositas, ¿no? Entonces, bueno, no está de más como, como siempre me recuerdo porque a Leslie le gusta mucho el tema de los bancos. Creo que tiene bastante experiencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice cómo sería un simple crédito, un credit report, más o menos qué es la información que debe de contener, ¿ok? Este, pero vamos, los invito a todos. Hay una, aquí más adelante y en el material está, y si no, Karina, ahorita lo vuelve a colocar. Hay una página que se llama Annual Report, acá más adelante lo van a, y yo también lo voy a solicitar, este, realmente pues tuve una semana para que todos veamos cómo nos, no necesitan compartirlo conmigo, porque es una información que es privada, pero sí para que cada uno vea, el que pueda, el que tenga acceso al reporte, lo pueda ver y lo pueda digerir y pueda ver. Yo tengo ciertas curiosidades en mi caso, por eso lo quiero pedir, porque pues me ha llamado la atención con este tema, el tema de, de, de las tarjetas que están en cero, porque yo, pues tengo una tarjeta que allí la tengo, pero me llama la atención que ella tiene un cargo y, y tengo que pagar, a veces he querido entregarla, pero fíjense que ya la respuesta, pensé, miren, honestamente yo pensé que no, no afectaría si yo la cierro en cero, ¿no? Ok, pero sí va a quedar en mi, en mi récord de crédito, ¿ok? Entonces, el, lo más recomendable es que trate de no cerrarla, de darle un movimiento, porque a lo mejor, pues, la inexperiencia, sí, yo quiero la tarjeta y resulta que, pues, después que la tuve, no, no la tengo, ni siquiera la he movido, ¿no? Pero sí me preocupa el que yo no pague a tiempo, qué sé yo, un fee, algo por no usarla, entonces es algo que tengo yo que también tomar en cuenta de mi parte. ¿Qué es para ustedes un historial de crédito productivo? ¿Qué le llaman a ustedes? Cuando hablamos de crédito productivo, ¿qué se les ocurre a ustedes? A ver, Yadira. Pues quizás que al, desde que abrimos una línea de crédito, la hemos utilizado responsablemente, entonces vamos generando ese historial de, tanto de solicitud de, de dinero, porque ya sea una pequeña cantidad o para cualquier tipo de cosa, y que ya lo hemos, o estamos haciendo los pagos, y que, o a lo mejor ya hasta terminamos de, de pagarlo, y quizás nos puedan ampliar el monto de, del préstamo en alguna otra ocasión que, que solicitemos. O sea, que estamos creando ese historial crediticio, o sea, esa historia de, tanto de préstamo como de pagos. Perfecto. ¿Quién tiene otra idea? O ¿quién tiene algo que es, oh, para mí productivo? ¿Qué creen ustedes que es cuando hablamos de historial de crédito productivo? Que no te, que no, que no tengamos, que no tengamos, que no tengamos, oh, bueno, ella primero. Es la descripción de, de, cómo manejas tu dinero, tu crédito. Isis, ¿verdad? Gracias, Isis. Gracias. Ajá, Carla, dígame usted. Carla creo que era la que quería intervenir también, ¿verdad? Sí. Cuando decimos productivo. Sí, disculpa. Dígame, Carla. Este, sí, no tener ningún saldo negativo, ningún gasto negativo, es decir, retrasos en, en la cuenta y tener todo, cumplir con los depósitos o con lo, o con las deudas que tengamos en cuestión a la tarjeta y que haya todo positivo. O sea, no negativo, o sea, no negativo y todo eso. Sí, bueno, eso de positivo, bueno o malo, ¿verdad? Lo vemos nosotros, ¿verdad? Este, pero bueno, en Monismar, este, productivo es que sea bueno o positivo, pero está bien. Entonces dice que productivo va a significar hacer las cosas que deseamos, ¿verdad? Esto podría implicar, y creo que Yadira tocó el tema, el tener un préstamo, alquilar un apartamento, no tener que pagar un gran depósito para, este, dar, este, de alta algunos servicios y posiblemente calificar para cierto empleo en aquellos estados que necesitan verificar su crédito, este, su récord crediticio. ¿Por qué creen ustedes que teniendo un historial de crédito productivo podemos, este, hacer todo eso? Es decir, podemos obtener un préstamo, quizás con una mejor tasa, podemos alquilar un apartamento sin tener que pagar un gran depósito, te podemos tener acceso a los servicios públicos sin tener que dar un gran depósito y sin, sin mucho problema. ¿Por qué creen ustedes que esto gira en pro de lo que es mi crédito productivo? Porque saben que somos personas responsables y que cumplimos a tiempo. Correcto, ¿verdad? Porque somos buenos candidatos, porque dice, bueno, Carla paga tiempo, este, tiene su crédito, su récord de crédito es productivo, es decir, ella no tiene deuda, ella no tiene atrasos. Creo que es un poco de todo lo que ustedes nombraron allí, este, anteriormente. Eso es lo que le llamamos es tener un historial de crédito productivo. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que tienen un historial de crédito productivo? A ver. Oh, Yadira. Sí, no. Yadira, yo creo que Yadira es la esposa de Adrián, ¿verdad? Sí. Sí, ah, bueno, sí, definitivamente ellas son una pareja que, este, son muy organizados y de eso estoy seguro. Y hay que trabajarlo, aquellos que creen que dicen, oh, no, yo no lo tengo, no nos desalentemos. Porque hay que, cuando hablamos de lo que es la finanza personal, estamos construyendo nuestro futuro, ¿verdad? Estamos tomando acción y es parte de todo lo que se viene. Entonces, si nosotros desde el principio comenzamos lo que es, oh, ya yo hice mi presupuesto porque yo tengo mi tarjeta de crédito hasta acá, la tengo hasta el tope, yo ya tengo que hacer un plan de pago, ver qué es lo que voy a hacer. Ya están tomando acción porque ustedes quieren llegar a ese punto, ¿ok? Entonces, no es que va a ser de un día para otro, tienen que tener mucha constancia, paciencia, constancia y siempre estar persistiendo, o sea, ser perseverante. Porque ustedes dicen, hoy lo hice, este mes lo hice, pero ya vienen navidades, ya me voy. Entonces, siempre ir una meta, tener un objetivo SMART, siempre se los digo, y lo hemos visto desde el principio, para que cuando nos proponemos metas o objetivos, nosotros estamos más motivados a lograr eso que nos propusimos. Dígame, Nancy. Nancy. ¿Cuál es una manera de hacer crédito, por ejemplo? Nancy, se te escucha muy bajito. Creo que entendí que una parte era cuál es la mejor manera de hacer un crédito, algo así. Ahí me escucha. Sí, perfecto, ahora sí, Nancy. Estaba tapando el micrófono. Oh, está bien, perfecto. Le estaba preguntando, ¿cuáles son las maneras, o sea, cómo de hacer crédito? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo jamás he tenido una tarjeta de crédito. O sea, si me entienden lo que me refiero. O sea. ¿Ha tenido algún préstamo? No. No ha sacado nada, todo lo hace de contado. Pues, mi esposo es el que hace, o sea, eso. ¿Usted no tiene nada? No. Igualmente. Sale Florina y dice, igualito. Bueno, Nancy. Realmente hay varias opciones. Usted diría, bueno, yo necesito hacer un crédito. ¿Tiene usted la opción de quizás pedir una tarjeta de crédito? Pero, ¿qué es lo que pasa con las tarjetas de crédito? Acá le voy a decir honestamente, ¿no? Cuando uno se decide a tomar una tarjeta de crédito, tiene que ser bien responsable. Si usted va a querer generar un récord con esa tarjeta de crédito, sea responsable de utilizarla bien y no que empecemos a comprar con emociones porque tenemos esa tarjeta de crédito. Entonces, si usted dice, oh, yo me voy a decidir, yo tengo la posibilidad de pedirla, voy a pedirla porque no he hecho ningún préstamo. Creo que lo más lógico es que no tengo ningún préstamo. Yo pida una tarjeta de crédito, de repente va a ser un poco menos. Todo depende porque la semana pasada alguien dijo que tener una tarjeta con un límite bastante alto. No sé de qué dependió en ese momento. Pero bueno, indiferentemente, a usted le dan su tarjeta de 2.000, 3.000, 5.000 dólares. Entonces, hay que darle el uso, Nancy, responsablemente para que usted no es solo tenerla, gastarle, sino usarla. Entonces, la semana pasada decíamos que tratar que antes del cierre de esa tarjeta de crédito, siempre fijarnos de esa fecha de cierre, nosotros no tener consumido más del 30% de lo que es nuestro límite. ¿Ok? Eso es lo que debería favorecernos. Entonces, si yo tengo una tarjeta de 2.000 a la fecha de cierre, a la fecha de corte, yo no debería de tener como saldo balance 600 dólares allí, más de deuda, solamente los 600. Entonces, una manera sería eso, porque no tiene más nada, ¿verdad? Pedir una pequeña tarjeta de crédito e irla administrando poco a poco. Es lo más básico, en el caso de usted que dice, nunca he tenido más nada, no sé si tiene una fuente de ingresos, si quisiera hacer un préstamo judicial, pero yo pienso que eso es como lo más básico para comenzar utilizándola responsablemente. ¿Ok? Porque después no quiero, oh, me dió mi tarjeta de 10.000, me endeudé, pero fue que en el taller de finanzas me dijeron que sí, que lo hiciera. No, siempre es una decisión muy personal, pero siempre tenemos que ser responsables de las decisiones y, bueno, si me la dieron, ¿cómo la debo utilizar? Porque siempre les he dicho que no satanicemos las tarjetas de crédito, que si la utilizamos bien, nos podemos aprovechar de ellas. Tampoco nos sintamos mal a aquellas que estamos endeudadas y dicen, oh, ellas se aprovecharon de mí. Cada situación es diferente y realmente en algún momento de nuestras vidas podemos tener momentos difíciles. Con la pandemia creo que mucha gente se endeudó, empezó, no fue lo mismo, la gente no tenía la misma cantidad de trabajo y empezaron esas tarjetas a subir, la gente a pagar solo el pago mínimo para poderlas ir sobrellevando, pero no importa, hay que hacerse un plan para pagarlas si ya la situación mejoró. Ok, entonces no quiero que se sientan mal en ninguno de los dos casos. Nancy, ¿respondió tu pregunta? Sí, yo siento que yo no me siento como todavía como digamos que educada para utilizar una tarjeta, o sea, no sé cómo funciona, no tiene una tarjeta de crédito, por eso nunca me he animado a sacar una, yo me siento así. Tampoco es nada del otro mundo, Nancy. Luego, este, si podemos tener en la reunión de, de, después de que terminemos, podemos verlo a detalle, si quieres antes me escribe y en unos minuticos nosotros, va a haber una, va a haber una sesión también de, de eso, pero no es nada que nos pueda atormentar, solo que aprendemos, aprendamos a, a usarla con responsabilidad, ¿ok? Entonces, derechos, no, gracias a ti, Nancy. Derechos a obtener informes de crédito gratuito. Un informe de crédito gratuito cada 12 meses de cada agencia de informe de crédito nacional, que es la que dijimos, la que nombramos en la clase pasada, Equify, Spiria e Intrasunia. Bueno, ingrese en anual credit report, esa es la página, ¿ok? Tomen nota, creo que eso está en sus apuntes también. Yo voy a tratar de pedirlo el día de mañana, porque no tenía toda mi información. Aquellos que pueden, traten de pedirlo. Y después me comenta, no sé cuántos días se demora, no sé si es automático, porque no lo he intentado para ser honesta, ¿no? No quiero inventar y decirle cosas que no estoy segura, decir si es de una vez, o si hay que esperar un tiempo, unos días, pero también lo voy a hacer para compartir con ustedes cuál fue mi experiencia, para ver si hay algunas cosas que yo estoy dudando, porque como les digo, tengo mi tarjeta por allí, y este, que nunca la he usado, porque ahora después no me gustó, pero realmente ahora sé que yo tengo que tomar acción con esa tarjeta, ¿ok? Tenga cuidado con los impostores. Otros que anuncian informes, puntajes o supervisión de créditos gratuitos, no forman parte del programa de informes de créditos gratuitos anuales. Con frecuencia, los servicios gratuitos se convierten en pagos después del periodo de prueba. Ingrese directamente, es decir, hay muchas promociones que llegan, le revisamos su crédito, le podemos ver, entonces no caigan en eso, ¿verdad? Porque dicen, después caen como que en un pago constante, ustedes solamente tienen que hacer acá, entrar en annual credit report, no sé si Karina lo puede colocar también en el chat, y piden allí o tratan de pedir su informe, porque va a ser el único lugar donde puede obtener de informes de créditos gratuitos gratuitos de las tres agencias de informes de créditos nacionales a las que tiene derecho, a las que tenemos derecho según la ley y puede ser cada 12 meses, ¿ok? O sea que entonces no paguemos porque puede ser gratis cada 12 meses a menos que necesiten, ¿no? Entonces también lo podemos utilizar, vamos a ver si aquí más adelante aparece el número, los podemos utilizar, los podemos pedir por la página o por un número de teléfono o por correo, ¿ok? Creo que eso aparece allí en la guía que ustedes tienen, por favor revisen su guía. Ok, entonces muy importante, si lo piden el transcurso del año puede captar, podemos detectar errores o evidencias de robo de identidad antes. ¿Cómo creen ustedes que pueden captar ellos? ¿Qué errores pueden creer ustedes o que hayan en un informe de crédito? No solo errores, ¿cómo pueden haber fraudes? ¿Qué pueden haber allí? ¿Qué se les ocurre? Dígame, Yadira. Yo alguna vez escuché a alguien diciendo que, bueno, una mamá comentaba que ella, cuando su hijo había cumplido creo que 18 años y fueron a sacar un carro, que le iban a comprar un carro, en el dealer les dijeron que no podían porque tenían ahí un problema de un carro previo que habían sacado y que había salido, o sea, que no se había pagado, etcétera. O sea, ella decía, no, pues si mi hijo apenas tiene 18 y es la primera vez que vamos a sacar algo así con, pues, a su social. Entonces, ahí ya ellos notaron, pues, sí que en efecto había habido un, este, ¿cómo se llama? Un robo de identidad. Un robo de identidad y ya tenían ese historial ahí. Entonces, fue un show muy grande que ellos tuvieron que arreglar y invertir mucho dinero en poderlo, en poderlo solucionar. Y me llamó la atención porque dijo que, nos los comentaba, para que cuando uno conoce nuestros niños pequeños, creo que hay una manera de como sellar los sociales para que no se puedan utilizar. Entonces, yo creo que en este tipo de reportes podría verse eso, algún pago o alguna solicitud para algún crédito y que tú en realidad sabes que no lo solicitaste. Entonces, ahí es donde te darías cuenta que a lo mejor sufriste de robo de identidad. Es correcto. Ese es el principal robo de identidad. Algunas deudas que todavía aparezcan o de repente no sean nuestras deudas por ese mismo problema de robo de identidad. Ok, tengamos cargadas deudas como lo dice Yadira en nuestro reporte que no son nuestras deudas. Ok, entonces es muy importante y creo que más aún voy a tratar después. Si termino esta, después de terminar la sesión lo voy a hacer y voy a después a compartir mis experiencias. Y la que pueda, hágalo y comparte. Dice, oh, me quedo. Lo podemos hasta colocar en negrito porque no nos interesa saber cifras ni si está positivo, pero es bueno. Es bueno que aquella, sobre todo cuando queremos prepararnos para un futuro, para quizás para la compra de una casa, para un préstamo. Entonces, tenemos que estar bien claros cómo está, ¿verdad? Porque de repente, como dice Yadira, nos encontremos sorpresas que nos afecten peor y ya después no tengamos nada que hacer. Entonces, aquí dice, obtener mis informes de crédito. Consulte la página 19 de la guía del participante. Fíjense que allí en la guía de ustedes les va a especificar cómo pueden solicitarlo. Si es en línea, les va a dar los pasos. Aquellos que no tengan todavía el material, todavía tengo copias, pueden pasar. Creo que aún me quedan copias. Hoy vino una persona a retirarlo. Entonces, por favor, vengan que para eso las tenemos, para que ustedes se puedan beneficiar de ese material. Derecho a obtener otros informes de crédito gratis. Recibir asistencia pública, desempleado y buscan empleo, víctima de robo de identidad o fraude financiero. La ley estatal proporciona un informe de crédito gratis y le rechazaron un crédito, un servicio, un apartamento o un empleo. ¿Ok? ¿Qué secciones incluye en los informes de crédito? ¿Qué cree usted que incluye? Bueno, información personal o identificatoria, registros públicos, cuentas asignadas o vendidas, cuentas de crédito, consultas. Ok, vamos a ver acá. Leer un informe de crédito. Consulte la página 25 de la guía del participante. Ok, todos por favor revisen la página número 25 de la guía de ustedes. Ok. Disculpe una pregunta. Dígame, Lupita. ¿Dónde se consigue esa guía que usted está mostrando donde manda las páginas? Se la deben, si no la re... Es primera vez que entra, Lupita. Sí. Ok, coloque acá en el chat su correo electrónico y su nombre para que Karina le comparta la información adicional donde va a estar cada material y donde están todas nuestras sesiones también, ¿ok? Pero acá en Leti, si ha venido alguna vez en Leti, puede venir acá y acá tenemos material, si se le hace fácil venir, para que lo retire, ¿ok? No sé dónde se encuentra. El link. Le voy a... Deja la información para pasarle un correo. Estoy hasta acá. Hasta aquí. O está un poquito lejos. Pero entonces la puede recibir por correo electrónico, no hay problema. Este... Ya le envié mi correo. Ok. En el chat coloque su nombre y correo y Karina de inmediato le va a enviar ese correo con toda la información que tenemos. Ok. Muchas gracias. No, de nada, Lupita. Para eso estamos y es muy importante. Aquellos que no lo tengan, por favor, revisemos y pues este, digámoslo de una vez, ¿ok? Y usted sabe también, perdón, usted sabe si por ejemplo un joven también de 18 años que es nacido aquí, ya también ellos tienen la posibilidad de aplicar para rentar un apartamento o les piden también hacer crédito. Nunca ha tenido crédito ni nada, no trabajo ni nada. No, trabaja, pero no, no, pues apenas empieza a trabajar. No sé si él ya tiene algún crédito, pero no sé si se pide para rentar algún apartamento. Mire, este, no es que, depende también de dónde vaya a aplicar, pero lo que sí seguro es todo, le van a pedir su identidad, sus talones de pago, porque qué le interesa a ellos que tenga ingresos para pagar, ¿ok? No, no importa tanto, pero de qué va a depender que él no tenga un crédito o no, el monto del depósito que tenga que pagar, ¿ok? De repente, como no tiene esa experiencia, ese récord, pues, este, ese monto de depósito puede aumentar. Y eso sí está certificado porque creo que lo comenté la semana pasada que yo lo viví. Recién llegada acá, mi depósito fue alto porque no, pues iba llegando como todos, no tenía nada, solo que, ok, lo pagué porque no tenía otra opción, pero ahora, hace unos meses que me mudé, pues mi depósito apenas fueron 300 dólares. Realmente no era, no era nada en comparación a lo primero, ¿no? Pero, bueno, ya habían transcurrido tres años de, luego de eso, entonces, bueno, este, ya me di cuenta que si, si cuenta el tiempo, ya tú vas creando tu récord y eso es lo que les va a dar ellos credibilidad de que eres una persona que paga o no, ¿ok? Entonces, de repente, ahorita lo que le puede afectar es que el monto del depósito sea un poquito más alto. Ok, muchas gracias. De nada, ok, vamos a ver acá. Ok, dice, leer un informe de crédito. Entonces, voy a leer. Situación de Ray. Revisa sus informes de crédito. Ray, o Ray, quiere comprar una casa. Ahorró un poco de dinero para el depósito. Asistió a una clase de capacitación para propietarios de vivienda. Sabía que su puntaje de crédito era importante para obtener una hipoteca. Lo que no sabía era que sus informes y puntajes de crédito estaban relacionados. Ray nunca solicitó un informe de crédito. Se enteró de su derecho a acceder a un informe de crédito gratis en la clase. Ahora está nervioso. Tuvo algunos inconvenientes crediticios en el pasado. No está seguro de cómo iniciar la lectura de su informe. Sabe que es importante obtener los informes de crédito y revisarlos detenidamente. Puede comprobar si existen errores y reclamarlos. Además, puede dedicar un tiempo a establecer y mejorar su perfil crediticio antes de comenzar de buscar una casa. ¿Qué ven ustedes allí? A ver. ¿Quién tiene la página 25? Nadie la tiene. Ay, Dios mío. ¿Nadie tiene este informe? No me digan eso. ¿Yadira? No, lo siento. No la tiene. No la tengo impresa. Ok, no la tiene impresa. Entonces dice, fíjense lo importante que es que tengamos, porque ustedes deberían de tener información en su página 25. Entonces, se las voy a dejar como tarea y van a ver lo que hay allí en su página. No la tengo yo ahorita aquí a la mano, pero para que ustedes hagan la lectura. ¿Ok? Y cualquier cosa, me escriben en privado. Si quieren darme su, por correo electrónico, el feedback de lo que ustedes creen, de qué es lo que harían, me lo envían para ver si están en lo correcto, porque lamentablemente no lo tengo acá. ¿Ok? Para eso es el material, para que trabajemos en conjunto. Ok, y hagamos actividades que si estuviéramos en físico tendríamos que hacerla de una vez. Pero bueno, por favor, bajen el material, descarguenlo. Saben que tienen la tarea de la página 25 de la guía del participante. Ok, y dice revisar mis informes de crédito. Fíjense que, si se dan cuenta, desde la clase número uno, todos los módulos tienen casos prácticos para que ustedes los hagan. Y realmente creo que los pueden ayudar, porque los enseñan un poco como que a digerir la información, porque son casos de la vida real. Casos basados en personas que, bueno, pueden ser o no pueden ser. Pero son casos que nos hacen pensar. ¿Ok? Entonces, el que no tenga el material puede pasar, y el que si no lo puede descargar en su computador, o ir imprimiendo en papel de reciclar, y ustedes pueden ir haciendo eso, algunos ejercicios que hay allí, y algunos, totalmente básicos, no es que van a decir, o tenemos tarea, no, sino es algo para refrescarle lo que se ve. Obtener puntajes de crédito. Algunas organizaciones sin fines de lucro, estados de cuentas, sitios web, tareas de crédito, cuando tiene derecho a un puntaje, FICO, en MyFICO, Ventas, y tres agencias de informes de crédito adicionales. ¿Ok? Recordar las conclusiones principales. Obtener y revisar los informes de crédito al menos una vez cada dos meses para asegurarse de que la información sea exacta. ¿Quiénes de ustedes ha revisado y ha podido ver por lo menos su puntaje FICO? ¿Ninguno? Ajá, Yadira. Dígame, Yadira, ¿cómo ves su puntaje FICO? Pues ahí ves como un semaforito, te van poniendo desde el color rojo al verde, y pues más o menos el porcentaje, creo que lo más alto es ochocientos, algo así en el color verde, y dependiendo, bueno, a mí me lo dan como mensual, el reporte con mi cuenta de banco, dependiendo mis ingresos y mis gastos, y van haciendo como un diagrama, o sea, este mes a usted le ha ido así, y afortunadamente lo he logrado mantener en el verde. Qué bueno, qué bueno, Yadira. Dígame, Adrián. Gracias, Yadira. Bueno, Yadira, yo sé que está muy organizada. Igual eso del porcentaje, igual el semáforo, igual sale cada mes. Te dice el número, y dice, bueno, malo, muy bueno, y excelente, creo que ya es lo más alto. Sí, no he llegado a excelente. Es la meta. No, está bueno, entre muy bueno y bueno, pero no, excelente, no. No, es más bueno. Ayer va a ser la meta, ya tiene que ser la meta, Adrián, Yadira, y todo el resto que está acá. Dígame, Carla. Tengo una preguntita. Este, un, por ejemplo, si uno tiene un pésimo crédito, uno es irresponsable, lo que sea, y después, después de este curso de finanzas, ya me pongo lista y me, yo lo quiero tener perfecto. ¿Cuánto es el tiempo que tienes tú para limpiar tu crédito malo? Por ejemplo, si ya estás bien, ¿cuánto es, si quiero aplicar para una casa, para rentar o para comprar, ¿cuánto es el tiempo que me ponen como, como bueno? No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí la entiendo. Mire, depende. Creo que, este, hay un máximo de siete años donde le va a quedar. Pero, este, también por muchas experiencias, este, dicen que puede ser un tiempo menor. Todo depende de qué tan malo has sido pagando. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de que yo entregue una tarjeta de crédito y la entregue porque no la quiero, yo no le, este, no le debía, pero bueno, la cerré, la eliminé porque no la quiero. Entonces, esa, eso se me va a ver reflejado en mi, en mi reporte. Pero, este, a lo mejor lo que me dure sea un año. ¿Ok? Todo va a depender de qué tan malo, pero hasta siete años puede durar el récord. O sea, puede, puede durar, pues, todo va a depender de qué tan mal ha sido la experiencia. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Pero no se preocupe, Carla, lo importante es tomar acción. Pida su. Es solo un ejemplo. Yo tengo mi crédito extraordinario. Ay, Dios mío, ya puedes, ve, ya aquí, ya aquí Carla nos ganó a nosotros y yo queriendo ir allá, Carla. Bueno, pero yo tengo que trabajar para ir, llegar allá. Pero sí, está bien, Carla, porque es una buena pregunta. Si se puede mejorar y no importa, lo que hay es que tomar acción. Y como dice Carla, bueno, ya yo lo hice y quiero, quiero mejorar. No lo dice porque es ella. Puede ser que, este, hay mucha gente que también uno le puede ayudar. Y le dice, no, lo tengo mal, pero mira, no importa. Tú lo que haces es que lo puedes, puedes hacer estas opciones y luego, ahora, que me va a decir, ¿y cuánto me va a durar? Bueno, ahí sí va a decir, te va a durar un poco, pero tienes que tener paciencia. Todo va a depender de. Ok, gracias, Carla. A ver, Adriana. Sí, tengo una pregunta. Si uno, si uno saca una tarjeta de crédito con el seguro de trabajo, pero si lo deja de pagar, y quiero uno sacar con el número de IT, ¿se refleja el récord? Creo que al final tienen que unificar, porque ya algo, o sea, no, no estoy segura allí, puedo anotarla como pregunta. Este, la va a escribir ahorita en el chat, para dársela con propiedad a la persona, pero creo que no podemos usar los dos, o reportar a nivel de taxa los dos, o sea, o hago el, el mi social, o hago con el acting, ¿no? yo debería, cuando ya yo tengo, si tengo una tarjeta de crédito con mi acting, cuando yo tengo mi social, debería actualizar en el banco mi número de social. Oh, ok. O estar en hacer a mi pregunta. De todas maneras, la va a escribir, ¿verdad? Y lo voy a asegurar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el banco te dice, inclusive, cuando tú tienes, tú debes, tú abres tu cuenta, y no tienes un social por ahora, pero cuando tú obtienes el social, el banco te lo dice, la persona que generalmente te lo dice, cuando tú tengas tu social, tú tienes que venir al banco, a actualizar, este, tu número de social, porque es lo que te va a hacer el crédito, para que tú lo veas, porque si no, no estás asociado a nada, ¿no? No van a tener en el banco cómo hacer esa conexión con tu número de social. Está bien, gracias. Ok, me disculpa un momento. Ok, entonces, estoy segura que eso es lo que va a pasar con el acting y el social, pero lo voy a confirmar, para que, para darle la, para decirle, sí, eso es así correctamente, ¿ok? No sé, este, van a verificar, estoy viendo que acá en mi guía, si tengo un informe, ¿verdad? De crédito, de muestra, si no lo tienen, para aquellos que tienen el material, no tengo el material de ustedes a mano, me lo van a decir, para yo enviárselos, con una persona que me escriba el correo, no, en el, en la guía no lo tenemos, yo se los escaneo y se los hago llegar a todos, ok, le digo a Karina, pero solamente para que lo vean, y este, lo puedan tener allí, ok. vamos a la sección número 4, dígame, Adriana, alzó la manito, o quedó la manito, quedó arriba, ok, gracias, reclamar errores en los informes de crédito, que también se puede hacer, dice, si encuentra errores en los informes de crédito presentes, un reclamo de inmediato, asegúrese de mantener registro, y realizar un seguimiento, y como nos podemos dar cuenta, de que hay un error, y tenemos que hacer un reclamo, como nos podemos dar cuenta, estar al pendiente de nuestro, de nuestra cuenta, por ejemplo, yo tengo mi app, entonces a cada rato lo checo, o me llegan notificaciones, y me ha pasado, que en dos ocasiones hicieron un cargo, de Nueva York, de una tienda de Nostrom, y obvio lo tuve que reportar, eran de 200 dólares cada uno, y este, y sí, nada más que el proceso es tardado, para que te vuelvan a investigar, o sea, que hagan ellos su investigación, y te regresen tu dinero, ok, pero hay que estar pendiente, y notificaciones, y estar checando tu cuenta, y todo, hay que estar pendiente, de la cuenta, pero en el caso, de los informes de crédito, tenemos que estar pendiente, de nuestros informes anuales, ok, entonces para eso, es una de las opciones, que debemos de pedirlo, porque tenemos que estar pendiente, de que no haya un robo de identidad, de que no tengamos, este, deudas, que a lo mejor ya no tenemos, o que no son de nosotras, que de nosotros, que nunca las hemos adquirido, entonces todo ese tipo, todo ese tipo de errores, lo podemos prever, pidiendo antes, un informe de crédito, yo particularmente, nunca lo he pedido, pero lo voy a hacer, Leslie fue la única persona, que dijo que acá lo había hecho, ok, este, pero este lo vamos a hacer, errores de los informes de crédito, díganme, me querían decir algo, yo quería hacer una preguntita, este, ¿cómo podemos saber, si no estamos en el buro de crédito? En el buro de crédito, cuando dice buro, es en el puntaje de crédito, o si no estamos dentro del sistema? Me refiero a que, por ejemplo, si tienes un bill pendiente, y nunca lo pagaste, ellos, te mandan al buro de crédito, pero ahorita se me ocurrió, como a colección, como cuando te envían a colección, es lo que quieres, eso, 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 eso es exactamente, exacto, pues mire, no estoy segura, si hay un sistema, que nos pueda decir, buena pregunta, que, que nos pueda decir, si estamos en colección, pero estoy segura, que el informe de crédito, va, lo va a decir, que tenemos una deuda pendiente, que no pagamos, ok, ok, ahora, que haya un sistema, el informe de crédito, no lo va a decir, ahora, que hay un sistema específico, lo puedo investigar, este, para ver solamente, en el caso de los bill, puedo investigar, si hay algo, puedo hacer esa pregunta, a ver si, hay como, un, así como nos dan los reportes de crédito, si hay algo, donde podemos consultar, específicamente, aquellos tipos de deuda, que nos lleven a colección, ok, perfecto, gracias, no, gracias a ti, buena, interesante pregunta Carla, porque de verdad, tampoco había escuchado, si sé que la gente me dice, oh, me enviaron a colección, o mucha gente, ni siquiera sabe, que lo enviaron a colección, hasta que piden un crédito, y le sale eso, o, este, le sale de que mira, resulta que me, yo debía un bill médico, nunca lo pagué, nunca hice un acuerdo de pago, y me salió, ahora me está saliendo, y ahora tengo ese punto allí, este, cómo resolver, porque ya estoy en colección, ¿no? Entonces, este, muy buena pregunta, dígame Adriana, y luego Yadira. Sí, tengo una pregunta, por ejemplo, yo fui a retirar dinero al banco, pero, pero, pero en mi, en mi recibo, se reflejó la cantidad que yo tenía en mi cuenta, no sé cómo le tengo que hacer para, que me, no se, no se reflejó la cantidad, correcto, de, de, dé un momentito Adriana, que se le escucha como entre, no, no, no se, no se, que sólo tenía, Sí, es que retiré Me escucha Adriana Sí, se escucha, tiene mucha interferencia Sí, sí la escucho pero no sé si a mí me escucha Ahora sí, ahora sí, vuelvo a repetir la pregunta porque antes se escuchaba con mucha interferencia ¿Usted fue a retirar dinero al banco? Pero el recibo que nos dan ahí la cantidad que se reflejó ahí no era la que estaba en mi teléfono pues en la app y no sé cómo tengo que hacerle porque la cantidad que ellos me estaban reflejando ahí no es la que yo tenía en mi teléfono ¿Pero cuál era la diferencia? ¿El retiro que estaba haciendo o era de mucho dinero? No se reflejó la cantidad que yo saqué y la cantidad que según tenía disponible para usar eran de cuatro dólares Ok, ya eso tiene que ir al banco a preguntarle a hablar con una persona o en su defecto llamar pero si tiene evidencias impresas y todavía aparece su saldo tiene que ir entonces al banco para que puedan ver allí qué es lo que le salió cuando usted tomó el ticket y qué es lo que tiene y así tiene que ir al banco para que ellos le resuelvan el problema Oh, está bien, gracias Yadira, ¿tenías la mano arriba? Nada más era para comentar lo del buro de crédito que en México tenemos ese sistema así se llama todas las personas que piden un crédito y no pagan y empiezas a ser un deudor de inmediato ellos te suben al sistema cuando vas a otro banco o a otra institución a pedir un crédito ellos dicen, no, tú ya estás dentro del buro de crédito y ya sea que te lo nieguen o te aumenten los intereses por él Ok, gracias Sí, yo estaba pensando en la palabra y yo dije, bueno, pensé pensé, bueno no la había escuchado aquí pero puede ser yo dije, a lo mejor es que aquí la conocen y yo no la manejo me creó confusión pero está bien, gracias Dígame, Adrián Con respecto a lo que dijo que si quería saber si ya estaba en buro de crédito bueno, en colección Ajá Cuando tú tienes un bill por ejemplo médico Ajá Y ya te, y no lo pagas después si ya te empiezan a cobrar por medio de otra institución ya estás ahí en colección ya estás en buro en colección Ahí cuando ya otra institución te está cobrando te da un aviso primero para que lo pagues y no te manden a colección Si no lo pagas ya estás en automático ahí en colección En colección Y ahí este entonces ya tienes ahí ese punto Sí Porque ya Yo sabía que cuando ya estás en colección pues ya ni siquiera lo tienes que pagar porque eso de hecho te afecta todavía más a que si lo pagas Correcto Eso Pero ya si ya una institución te está cobrando que es ajena por ejemplo al hospital o alguien que es a quien le debes ahí ya estás en muro ya el coleccionista ya te está cobrando ya estás en muro o en colección Bueno Sí No, gracias gracias por aclararme este el término para ustedes Está bien Este pues sí y obviamente se va a ir y sí yo sé que mucha gente ha tenido problemas con eso Carla porque la gente dice oh es que ahora estoy solventando porque me mandaron a colección y pues yo no no sabía ni la deuda que sé yo nunca me llegó las notificaciones nunca me llegó el bill que eso pasa mucho ¿no? A lo mejor que pasa que tampoco actualizamos nuestra dirección nos movemos constantemente y pues la la dirección que ellos tienen registrada inicialmente allí es donde va a llegar nuestro bill entonces bueno pasan todos esos que lastimosamente sí pues afectan nuestro récord de crédito porque ya allí tenemos un punto negativo errores en los informes de crédito errores de identidad informe de incorrecto del estado de cuenta puede pasar errores en la administración de los datos errores de saldo información desactualizada entonces siempre siempre tenemos que estar pues muy pendientes de de nuestro informe porque ¿quién más que nosotros somos los que este necesitamos este que nuestro reporte esté bien entonces fíjense que cuando nos dice errores de identidad verificar en las secciones de cuenta de crédito la línea de crédito cuántas tenemos derivadas cuáles agencias nos cobran este errores en la información de identificación si tenemos un nombre este una dirección equivocada un teléfono o un número de social que no es el de nosotros también pudiese este pasar que es un error que puede venir desde allí pues informe correcto del estado de cuenta verifica que las secciones del estado o las líneas de crédito que las cuentas que estén cerradas estén como abiertas que las cuentas abiertas que tengamos todavía activas estén como cerradas que tengamos este cuotas que se muestren que estén incorrectas como atrasadas que no sean correctamente o que estén en mora entonces siempre hay detallitos que debemos ver verdad en nuestro reporte por eso quiero estoy loca por tener yo uno para ver el detalle y cuando uno entiende el de uno es más fácil pues ver el de los demás errores de saldo aquellos que podrían tener un saldo incorrecto en la cuenta en lo que deben actualmente ok entonces siempre es muy importante Adrián te quedó la mano arriba o querías comentar algo creo que le quedó la mano arriba ok dígame Beatriz o Adrián que tienen la mano arriba pero no estoy segura si quieren hablar yo sí quiero hablar Beatriz hola quería preguntar sobre el reporte ese de crédito que me gustaría preguntar ustedes ayudan a aprender cómo se puede revisar el crédito o no hay que bajarlo hay una página Karina la pusiste annual report en el chat si quieres la puedes volver a colocar ahorita me conecté y no la vi ah ok Karina lo va a volver a colocar estoy segura Beatriz que en el material está voy a intentar bajarlo yo intenté entrar a la página pero no seguí el proceso pero puedo intentar bajar el mío personal y si a mí me funciona en la próxima clase podemos hacer una cita y la puedo ayudar en un zoom privado de unos minutos para que bajemos el de usted si así lo desea solamente yo la voy guiando y usted lo va haciendo en su pantalla porque entiendo que hay mucha información personal que usted debe colocar pero voy a probar primero yo qué tan fácil es cuánto puede durar para entonces decirles a ustedes con propiedad qué tan cómo se maneja la plataforma porque no la he utilizado ok si me parece muy bien creo que es tan importante estar uno bien informado verdad cómo está su reporte muchas gracias no de nada sí definitivamente que sí límite de tiempo para la información negativa por lo general solo se puede incluir en informes de crédito durante siete años algunas bancarrotas son una excepción como le decía yo a Carla este es como que hasta siete años tiene para incluir información este todo puede variar de acuerdo de del tipo de deuda qué es lo que se dejó puede ser uno puede ser dos hasta siete años el límite pero todo va a depender también entonces bueno ojo con eso siempre es bueno ver este cuánto tiempo si tenemos en nuestro caso algún algún reporte crediticio con con información negativa cuánto tiempo cuántos años lo lo está mostrando todo depende de lo que sea ¿no? entonces siempre siempre lo va a mostrar pero a lo mejor este también puede decir oh me está afectando sí pero también aquellas que nosotros queramos hacer un crédito ellos van a ver ok pero es que tiene una tarjeta que nunca le debió lo tienen cero hay algunas condiciones que también ellos pueden aceptar todo depende de con quién usted está negociando entonces bueno ya pero cuando dicen bueno pero Florina es que no pagó sus tarjetas de crédito están bueno pues tres tarjetas de crédito y las dejó con saldo y no las paga o que obviamente allí pues no hay manera de que de que aquella persona o aquel banco que usted quiere comprar la casa y le va a ayudar o aquella financiadora pueda ver que no que Florina realmente no quiere pagar porque es que debe mucho y nunca ha hecho o sea no hay nada todavía a estas alturas lo debe entonces fíjense que también todo va a depender ¿no? dice sin límites de tiempo este para la información negativa cuando alguien solicita lo siguiente un empleo con un salario anual de 75 o más un crédito por más de 150 mil un seguro de vida por un valor nominal a partir de 150 mil el periodo de informe de 7 años puede ser confuso por lo general comienza 180 días después de que dejó de pagar la deuda es decir si yo tengo una deuda que dejé de pagar desde julio agosto septiembre octubre desde allí va a contar los 7 años ¿ok? entonces ojo con eso que mucha gente puede decir oh pero ya yo tengo más de 7 años y sigue todavía allí mi deuda es ha tenido estos meses más es por eso ¿ok? es porque son 180 días después de que dejó de pagar la deuda ejemplo de un informe de 7 años entonces bueno aquí le dice si es de julio ¿cómo calcular esos 180 días? si es enero ¿ok? entonces eso también lo deben de tener ustedes en su reporte en su guía deudas médicas e informes de crédito las deudas médicas por lo general ah mira acá las deudas médicas por lo general no aparecen en los informes de crédito hasta que estén en mora durante al menos 180 días pero este otorga tiempo para lo siguiente resolver reclamos de facturación realizar pagos y realizar acuerdos de pago siempre lo he dicho y no me recuerdo si fue una vez Adrián este que lo preguntó o si estoy confundida que decían este si yo tengo un dinero y lo quiero lo tengo ahorrado pero tengo un bill o y quiero pagar mi tarjeta de crédito el bill no le va a generar mora si usted realiza un acuerdo de pago porque el bill si es por 1500 usted dice yo lo voy a pagar en 3 meses en 10 meses lo que usted pueda porque usted está haciendo un acuerdo de pago lo que si debe es cumplir entonces bueno yo debo 1000 dólares bueno lo voy a pagar en 10 meses cada mes 100 ok no importa usted no va a pagar intereses por eso usted va a pagar los mismos 1000 dólares en 10 meses pero en caso contrario con la tarjeta de crédito que la tarjeta de crédito si le va a generar a usted intereses por esos 1000 dólares entonces si usted tiene un dinero y está en la disyuntiva de pagar su tarjeta de crédito o el bill médico usted pague su tarjeta de crédito y haga un acuerdo de pago es mi este mi pensar porque el bill si usted hace su acuerdo de pago usted tiene el compromiso de pagarlo pero no le está generando interés en ningún el tipo de mora caso contrario con lo que es el la tarjeta de crédito esa si le va a ir generando intereses e intereses ok entonces muy importante y no estoy segura si me lo preguntó una vez Adrián u otro chico que entró a la clase cómo reclamar errores en los informes de crédito ok opción 1 opción 2 por correo ok entonces dice qué incluir en las cartas de reclamo su nombre y dirección completa una descripción clara de cada elemento que está reclamando y el motivo de cada reclamo una solicitud de corrección o eliminación porque dice una descripción clara de cada elemento porque puede decir puede este puede puede haber la opción de que usted tenga en su informe de crédito varios elementos con error entonces usted va a decir bueno este el primer elemento que es mi tarjeta de crédito tiene el segundo identificar cómo se aparezca en su reporte para que ellos puedan detectar fácil qué es lo que usted está queriendo decir en esa carta de reclamo además incluye información de respaldo envíe copias no los originales recibo estados de cuenta de tarjeta de crédito o de cuentas imagen de un cheque captura de pantalla de transacción en línea o pago de la factura automático porque creen ustedes que es muy importante este respaldo cuando vamos a hacer una carta de reclamo porque estás reforzando la idea de que te regresen pues lo que tú estás pidiendo o sea ya sea que sea dinero o que comprueben que se cometió un error estás dando evidencia ¿verdad? dígame Beatriz buenas noches gracias no no se subió la mano por accidente ok gracias bienvenida otra vez exactamente estamos dejando evidencia de lo que estamos nosotros reclamando es decir si nosotros ya hicimos un pago o saldamos un préstamo y me sigue apareciendo yo voy a decir en qué fecha y emitir el cheque y todo está allí si me aparece ya mi estado de cuenta mi tarjeta yo no debía eso no debo esa cantidad yo envío el estado de cuenta de mi tanto de mi tarjeta o de cuenta depende de lo que sea para darle a ellos la evidencia porque si está comprobado que si pueden haber este un algún tipo de error en ese este tipo de informe dígame yo tuve una mala experiencia ¿verdad? hace como unos 15 años alrededor de 15 años o por ahí unos 15 años un poquito más me robaron mi carro y yo por lista ¿verdad? este no este pensé que estaba en el país más seguro del mundo y se me ocurre a mí dejar mi carro prendido y me metí al departamento de mi hermano y dije lo voy a ver entra por salida y cuando me puse a platicar un rato con unos minutos con él cuando regresé mi carro no estaba y dejé lo dejé prendido y con mi cartera ahí entonces ya cuando salí ¿verdad? o sea ya no había nada entonces este yo tenía unas tarjetas de crédito en aquel entonces y se llevaron mi efectivo porque era tiempo de quincena y antes pues no había depósito directo sino era cheque y lo había ido a cambiar entonces me dejaron sin nada y este y por mucho y este me robaron me robaron la tarjeta de verdad pero una de ellas era de JCPenney y tenía yo creo como mil o dos mil dólares disponibles para gastar y y la gastaron y compraron este por cierto aquí en Ablo en verdad llegó una joya unas joyas que compraron a unas oficinas pero pues yo como en aquella vez no tenía yo o sea documentos legales este me dio miedo verdad investigar más a fondo pero híjole fue un dolor de cabeza les mandé cartas evidencias todo y nunca me creyeron el chiste que se mandó colección y de colección no me dejaban en paz como por un año o ya un año y algo yo pienso que me llamadas 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 y mucho acoso y ya un día que me acerraron ya así como que ya muy así ya como no de mala sino ya harta de lo mismo de dos mil o dos mil dólares que gastaron este le terminé pagando ciento ochenta dólares que al último le digo sabes que te lo voy a pagar no porque yo lo haya gastado sino porque estoy cansada de que me acosan o sea yo no fui yo te mandé toda la evidencia del banco o sea todo te mandé el reporte de policía y no me crees verdad entonces le terminé pagando todavía ciento ochenta dólares para que me dejara en paz la agencia de colección verdad que lo había mandado y ahí se venía a colección porque pues a mí pues nunca lo compré yo ahora me robaron mi carro y aunque ha tenido todas las evidencias no no la verdad que cuando uno no sabe uno como si el desconocimiento si como lidiar con todo este porque la verdad es un dolor de cabeza entonces hay que estar muy 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 abusados en eso porque la verdad que es un dolor de cabeza horrible si si no gracias ayer por compartir su información porque si es verdad muy importante no dejar los documentos ni su cartera yo sé que a veces creemos pero lamentablemente mire ya está confirmado que el estado de Washington es el estado con más índices de robo de vehículos ok entonces atentos con dejar cosas en nuestros vehículos a mí también me pasó este pero no no se llevaron nada personal pero ya he sido hemos sido víctimas dos veces entonces pues en mi en mi país nunca me habían robado el carro y aquí sí dos veces entonces este uno como dice allá a veces uno cree que está en el país más seguro y no toma la precaución y puede pasar así que a tomar precaución quería este retroceder un poco y decía cómo reclamar error opción en línea entonces cuando hablamos de la opción en línea debemos usar los formularios de las de una de alguna de las tres agencias de que emiten los reportes que es Equify Expira Intrasunión en esa este en los sitios web hay como un formulario para hacer reclamo y allí pueden este darle continuidad o por correo como se los estoy explicando acá no aquí hay como que una carta ejemplo para disputar información de su informe de crédito más o menos dice este envía la carta por correo con por correo certificado que para asegurarnos de que la agencia de crédito haya recibido esa carta no siempre es muy importante escriba el número de caso del informe por cada cuenta que desea disputar debe escribir el nombre del acreedor nombre de la cuenta declare la razón de la o sea por cada este reclamo o por cada este error que usted consiga debe pues hacer como que una identificación fallos de la corte bancarrota embargos impuestos en la sección aparecen los registros públicos de ese informe para cada registro que usted desea o sea en cada sesión que aparezca del informe y haya algún este error usted va a identificar cada sesión con este identificar qué es lo que está pasando con cada uno dice usa esta sesión para disputar información personal que esté incorrecta que es la sesión como dirección o teléfono todo eso tiene que coincidir ah no es que no importa porque yo así cuando yo esa fue en alguna oportunidad no pero si ya no es usted debe corregir la dirección actual y es para evitar problemas este como a futuro como lo decimos siempre pasa nos llega un bill ah es que yo no actualicé la dirección me llevaron a colección nunca me di cuenta que yo debía oh mire triste para nosotros porque resulta que ahora estamos enfrentando un problema por no actualizar igual eso es igual cuando cuando tenemos casos en el en el live en todo eso en UCI nosotros debemos actualizar la información entonces es algo que debemos siempre este saber que aquí es un proceso que se tiene que hacer porque si no entonces todo va a ir enviado a aquella dirección entonces podemos estar dejando de recibir información importante por no hacer ese simple proceso incluye una copia de ese informe de crédito verdad que es donde usted detectó el error marcando toda la información disputada este no los originales solo una copia y este pruebas de que prueben que sus casos como pruebas de pago carta un informe lo que les decía anterior verdad este que ustedes pueden dar como prueba de que ok mire este yo pagué mi tarjeta de crédito yo pagué mi préstamo y todo enviarlo en copia ok tanto del informe que usted está disputando como de todos los soportes en copia los originales son de usted y muy importante que tengamos enviamos una copia como por correo certificado para asegurarnos de que esa información si llegó a ese destino ayer levantó la mano o solamente quedó la manito arriba si quedó arriba gracias ok después de la presentación del reclamo la agencia de informes de crédito le enviará una carta la información incorrecta no se puede restituir pero verifique para asegurarse puede solicitar que se envíen notificaciones de correcciones a los particulares o a las empresas que recibieron el informe entonces de manera o por lo que se entiende es que el informe no se va a restituir al 100% pero ellos pueden hacer cartas individuales verdad aquellas personas que están que vieron o que tuvieron acceso y que por ejemplo yo quiero estoy adoptando una casa y me estoy dando cuenta de cosas que no son y no entonces ellos pueden enviar información individual a esas personas este notificando cuál es la situación ok o justificando ese error que realmente o sea justificando que realmente fue un error y no una condición que nosotros tenemos ok entonces fíjense reclamar errores en mis informes de crédito es en la página 34 de ustedes de su guía deben tener información allí ok dice sección 4 recordar las conclusiones principales si encuentras errores en los informes de crédito presente un reclamo de inmediato asegúrese de mantener registros y realizar un seguimiento ok siempre es importante que realicemos un seguimiento de cómo está nuestro crédito yo voy a empezar el mío lo voy a hacer y después les voy a decir este como Carla si lo tengo bien o de repente ay Dios mío resulta que me encontré este sorpresas en eso ¿no? y este por qué puede pasar por qué no ¿no? entonces muy importante nuestra sección número 5 y es la sección final de de nuestro módulo número 6 que es informe de puntajes de crédito establecer corregir y mantener un historial de crédito productivo ¿cómo podemos establecer? ¿cómo podemos corregir y mantener un historial de crédito productivo? ¿ok? su historial de crédito no debe ser su futuro crédito ¿por qué creen ustedes que dicen eso? a ver ¿por qué su historial de crédito no debe ser su futuro crédito? ¿qué creen ustedes que significa eso? que siempre tenemos la oportunidad de corregir o sea si tienes el crédito ahorita mal o algo está incorrecto lo bueno es que el crédito trabaja así de esa manera que siempre tienen la oportunidad de corregir y unos meses ya otra vez está de vuelta si es que pusiste te pusiste a corregir lo que lo que estaba en tus manos digamos ¿quién más tiene ideas? a ver hay 20 personas aquí 19 porque Karina y yo estamos acá a ver ¿quién más tiene ideas? dos más que se anoten su historial de crédito no debe ser su futuro crédito ¿por qué creen ustedes que significa eso? yo la verdad no tengo idea está bien está bien Florina todo es válido usted no tiene idea a ver ¿quién más si tiene una idea? yo dígame Lili buenas noches buenas tardes buenas noches cuida el bebé papi por favor a ver dice la pregunta es su historial de crédito no debe ser su futuro crédito bueno yo esta pregunta la entiendo así aquí en este país yo voy a hablar de aquí de este país que es donde yo vivo el historial de crédito cuenta mucho y es muy importante porque si tú no tienes un historial de crédito positivo bueno tristemente no puedes hacer mucho ¿verdad? a menos que tengas un extra dinero y poder hacer cosas pero aquí el historial de crédito cuenta mucho y yo pienso que la pregunta está si su historial de crédito no debe ser su futuro crédito para mí yo pienso que si es importante el mantener un buen crédito porque te abre muchas ventajas el tener un buen historial de crédito como se ha hablado comprar una casa un automóvil pedir una beca para un estudiante todo eso cuenta mucho y mientras tú tengas un historial de crédito positivo bueno vas a tener muchas ventajas pero si tienes un historial de crédito no tan bueno eso pues te va a perjudicar porque aquí el crédito en este país cuenta mucho hablo por este país que es donde yo vivo no sé si entendí bien la pregunta pero es lo que me viene a la mente está bien gracias Lili alguien más que quiera decirme qué creen ustedes qué significa su historial de crédito no debe ser su futuro de crédito a ver a ver dígame Yadira es una pregunta medio capciosa porque podría ser que tu historial de crédito que estás viendo ahorita que diga yo tengo tres mil dólares de en mi historial de crédito no voy a pedir esa misma cantidad para en un futuro entonces eso podría ser una opción al principio había pensado igual que ayer que tu historial de ahorita si es bueno aún lo puedes mejorar o si no era tan bueno pues quieres que limpiarlo y empezar a construir un crédito productivo pero como sigue usted preguntando dije a lo mejor no habría que analizar lo diferente yo sigo preguntando porque porque nada más hablan dos yo quiero que las demás participen también pero gracias gracias todas van por allí por el orden porque cuando hablamos de su historial de crédito no debe ser su futuro crédito que estamos hablando de allí dice que incluso si nos está costando pagar alguna factura administrar algunas deudas anteriores podemos seguir verdad haciendo o implementando algunas estrategias específicas para poder mejorar el crédito en nuestro futuro es decir porque a veces pensamos ok ya mi historial de crédito está mal aquí voy a morir no estoy haciendo esto bien no estoy pagando no es algo que nosotros nos va nos va nos va a llevar tiempo verdad y dedicación pero si podemos lograrlo era como lo que hablaba cuando Carla me hizo ese comentario que me dijo no 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 pero no soy yo no porque la gente que que diga tengo un historial de crédito aunque no está bien que no está pero no es tu futuro crédito tú debes seguir trabajando ok va a costar tiempo sí ok va a tener vamos a tener que dedicarle sí pero ese va a ser nuestro objetivo ok entonces no quiera decir que porque ahorita nosotros no estamos bien no tenemos un crédito bien o tuvimos problemas anteriores no podamos hacer o sea ya aquí se rompieron todas lo que fueron nuestras esperanzas de tener en un futuro quizás un crédito porque eso no nosotros podemos llegar allí si no si ahorita no estamos cumpliendo las condiciones entonces es como que una manera de que de no desalentar ¿no? ¿verdad? sino de seguir de tener paciencia de ser constante va a llevar tiempo porque recuerden que este el money smart va mucho a lo que es nuestro caso práctico ¿no? y queremos ser conscientes de que sepan de que seamos realistas no es que en un año yo lo voy a resolver va a llevar tiempo pero yo allí va a entrar la parte de mi constancia ¿verdad? mi disciplina para yo poder lograrlo dígame Florina acabo de entender que entonces no me debo de quedar conforme con el historial de crédito que tengo hasta ahorita sino que debo de seguir haciendo más crédito hacer más puntajes para que me vaya mejor todavía eso es lo que estoy entendiendo exacto porque muchas personas sí claro Florina porque ¿qué es lo que pasa? que muchas personas dicen yo tengo mi informe de crédito mal no tengo un crédito ya yo no tengo futuro para no exacto nosotros podemos trabajarlo que nos va a llevar tiempo nos va a llevar pero sí podemos lograrlo pero tenemos que ser realistas de que tenemos que tomar acción y va a tener que un cierto tiempo pasar para poder nosotros corregir y tener un mejor crédito pero no es imposible ok entonces acá dices vamos a ver una situación y dice pruebe desarrollar un historial crédito productivo consulte la página 39 del participante y dice la situación uno Selena necesita una habitación de seguridad habilitación de seguridad Selena tomó unas decisiones que le llevaron a contraer más deuda de las que se puede afrontar tiene dos cuentas que se derivaron agencias de cobranzas una tarjeta de crédito en una tienda y una deuda médica tiene varios pagos atrasados en otras cuatro cuentas de tarjetas de crédito además utilizó casi todo el límite de crédito de dos de las tarjetas de crédito además tiene un préstamo de auto que se paga de forma periódica y se siente bien al respecto Selena sabe que estará en condiciones para un ascenso laboral en los próximos dos años pero quiere una habilitación de seguridad además entero de que los informes de crédito puedan afectar la decisión que le otorguen que en qué debería concentrarse Selena establecer su perfil crediticio crear un historial alternativo corregir y mejorar su perfil pero qué es lo que pasa que todo eso tiene una página donde ustedes deben este irse cada uno en la guía de ustedes y la mayoría no la tiene ok entonces tarea tanto la página creo que fue 25 como la página 39 por favor háganlo y luego podemos este revisar algunos de detalles si ustedes quieren enviarme un correíto verdad para que este puedan ver un poco de qué es lo que se trata corregir y mejorar el perfil crediticio obtener y revisar los informes de crédito reclamar y corregir errores pagar todas las cuentas puntualmente según lo acordado usar la menor cantidad del límite de crédito como sea posible eso ya se los he mencionado varias veces usar una estrategia para establecer un perfil crediticio mantener las cuentas antiguas abiertas si fuera posible solicitar un crédito solo si lo necesita negociar otros plazos y solicitar la eliminación de la buena voluntad ok corregir y mejorar el perfil crediticio porque creen ustedes que es importante mejorar el crédito el perfil de crediticio para tener mejores oportunidades mejores oportunidades mejores tasas mejores opciones de compra de casa de venta de banco de todo en general exacto exactamente a ver quien más quien más yo ayer este también verdad que no nomás para un préstamo sino incluso para como el seguro de casa el seguro de carro todo eso tiene que ver con el puntaje de crédito pues es increíble no o sea que todo o sea pues es verdad así está el sistema así trabaja el sistema de aquí y pues por ende ahora lo tenemos que seguir pues al menos que como pues tenga uno mucho dinero ahorrado y puedes manejar tan efectiva pero casi nadie hace eso la mayoría pues recurre especialmente como son cuando son compras grandes pues cantidades grandes recurre a un crédito verdad entonces por eso es que tiene que cuidarse tanto porque pues este país es capitalista no es mucho dinero que se maneja entonces pues ya una vez que quizás uno ahorre lo suficiente a lo mejor ya te puedes dar el lujo de decir sabes qué pues yo no debo a nadie no estoy tarde pero tampoco estoy interesada en una tarjeta de crédito pero mientras que no tenemos en esa posición creo que debemos de seguir cuidando cada cada punto no de lo que de lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con el crédito o sea como dicen una buena conducta no es como conducta moral o sea de ahí se ve mucho y si es verdad en el crédito se refleja mucho y en verdad nuestra conducta esa es una realidad verdad porque pues se da a conocer que si eres una persona responsable o no así tan simple conductas pueden haber problemas financieros todo eso establecer un historial de crédito alternativo constante otros pagos que realiza en forma periódica por ejemplo la renta cuidado de niños factura de celular factura de electricidad factura de gas factura de agua o sea de todo lo que los servicios facturas de servicios de televisión factura este pago seguro préstamo de un amigo familiar hablábamos de eso de esas deudas morales que también tenemos el compromiso de pagarlas ok este porque porque creen que es importante establecer un historial de crédito alternativo en relación a esto una pregunta como un historial de crédito anotarla me puedes expresar un poco si me gustaría aprender el historial el historial de crédito es como su récord de crédito ok lo que usted tiene lo que nos va a dar en el informe lo que usted le genera este en el fico o sea todo el historial entonces el reporte el informe de su récord crediticio donde es lo que hablamos donde lo vamos a bajar verdad en anual credit report acá lo colocó Karina Karina y allí puedes colocar usted en su información y allí le va a decir todos como su récord todos los préstamos que ha tenido si usted ha dejado de pagar si está al día si tiene préstamos cuánto le debe a las tarjetas de crédito todo eso se le va a ver allí para que lo utilizan generalmente cuando usted quiere hacer un préstamo cuando usted quiere comprar una casa eso lo van a pedir ellos ni siquiera usted ellos van a hacer esa solicitud hay ciertas agencias que están autorizadas o entidades que pueden no es que yo Justin voy a pedir el récord crediticio de Adriana y de Florina y allí no lo puedo hacer ok son ciertas entidades como este inmobiliaria este este donde rentan apartamentos se me fue ahorita el nombre este empresas donde pueden ellos este buscar información de su crédito pero no este agencias de para préstamos pero no no es que todo el mundo puede tener acceso a su crédito ok sino ciertas entidades dígame Adriana o creo que le quedó la mano si tengo una una pregunta por ejemplo si uno no paga un bill no por el momento que no trabaja lo deja de pagar pero si en un futuro llegar a trabajar este lo uno lo puede pagar ahora hablamos de un bill de que como de médico ok usted lo puede que es lo mejor para eso hacer un acuerdo de pago Adriana usted va a llamar generalmente los bill tiene un número donde usted va a llamar para pago tal usted va a llamar allí y va a decir yo no tengo para pagar ahora por x por y o por z verdad pero yo necesito quiero hacer un acuerdo de pago si son mil dólares le voy a pagar 100 en 10 meses si son 300 le voy a pagar 50 cada mes hasta salir pero tiene que hacer un acuerdo de pago porque era lo que hablábamos anteriormente después de un determinado tiempo la llevan a colección es decir ya allí si se le va a dañar su crédito entonces si tiene una un bill no importa ahorita así sea de 20 dólares a ellos lo que le importa es que usted haga un acuerdo de pago antes de que la envíen a colección si lo tiene o si conoce de alguien ese bill debe de tener un número donde dice para pago contáctenos usted va a llamar va a hablar con el operador y le va a decir yo no puedo pagar o la persona que no puede pagar el bill este y le va a decir yo quiero hacer un acuerdo de pago porque no tengo suficiente pues ¿cuánto puede pagar? yo puedo pagar 10, 20 en 6 meses no sé depende de lo que sea y es mejor que usted haga el acuerdo de pago y que se lo debiten o usted pague para que evite ser llevada a colección ¿ok? sí tengo otra pregunta por ejemplo una persona que haya venido aquí de visita y debe un bill de medical y se va del país ¿le perjudica? le queda la deuda ahora ¿qué tan perjudicada? este no sé cuando vuelva a entrar que tanto ¿no? allí si no no sé pero el deber ser es que debió este wow tengo tres debió pues hacer un acuerdo antes o pedir asistencia financiera antes de irse ¿ok? de abandonar el país debió haber este asistido a asistencia yo siempre digo en todos los hospitales hay asistencia financiera por favor apliquen allí explique su caso que si funciona en este país y eso entonces este no estoy no estoy segura que le pueda pasar cuando venga pero si debió pues hacer este pedir asistencia en el caso que lo necesitara ajá vamos a ver rapidito con ayer rapidito con Lili dígame nada más algo quiero agregarle algo a la señora que está preguntando de la persona que se fue del país mi mamá verdad hace dos años vino y verdad y este la llevamos a las clínicas Simmer para checar verdad si realmente tiene de 20 y si no desgraciadamente si fue positivo pero nos salió verdad el 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 bill en 600 dólares cuando llegó el bill este pues Simmer no nos quiso hacer ningún descuento verdad dijo algo que se debe y digo ok entonces un ejemplo nosotros somos cuatro hermanos y nos cooperamos pero este verdad yo recomiendo yo no yo no soy autoridad de ninguno pero si le recomiendo a la señora verdad que lo paguen de alguna u otra manera porque no deberían de jugar especialmente si tiene una visa que es precioso ese regalo que tiene en la mano no por unos cuantos centavos vayan a a perder ese privilegio verdad yo soy mi humilde opinión gracias 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 a Jessy definitivamente que traten Lili rapidito dígame si yo yo tengo entendido porque la familia de mi esposo viene para acá yo tengo porque yo lo he comprobado las veces que que la que el el miembro de la familia se ha puesto mal yo he tenido que llamar a los paramédicos ellos no te cobran nada cuando es una es una persona que viene con con visa de turista no hemos pagado nada la hemos llevado también aquí al doctor que se nos ha puesto mal y ponemos ahí en la aplicación que ella ella trae una visa de turista que está visitando el país y ellos no cobran nada por esa por eso asistencia médica que le brindan sí entonces es muy importante eso de una asistencia financiera y allí pueden este chequear y le van a decir entonces establecer el perfil crediticio obtener una tarjeta de crédito con garantía obtener un préstamo para establecer el perfil convertirse en un usuario autorizado conseguir un confirmante solicitar una tarjeta de crédito en una tienda o estación y realizar un depósito importante y negociar un préstamo por el saldo restante entonces acá dice bueno son ejercicios que ustedes tienen para hacerlo porque es importante ok mantener el perfil pagar las cuentas puntualmente según lo acordado seguir pagando los saldos adeudados mantener la proporción del crédito que utiliza bajo en comparación a los límites de crédito creo que eso también lo dije no solicitar demasiado crédito evitar medidas o misiones que puedan generar nuevas entradas pagar los impuestos y la pensión para el sustento de hijos en su totalidad y puntualmente verificar los informes de crédito y reclamar los errores y mantener registros financieros adecuados obtenga ayuda de institución financiera servicios de asesoramiento crediticio para consumidores sin fines de lucro agencia de asesoramiento de vivienda aprobada por el departamento de vivienda y desarrollo organización de educación sin fines de lucro asesores financieros certificados por sus siglas en inglés o sea siempre si requiere antes de hacer si cree que tiene alguna duda por busque ayuda antes de tomar una decisión corrección del perfil crediticio y consolidación de deudas empresas de corrección del perfil crediticio le prometen corregir su perfil por un cargo empresas de consolidación de deuda ofrecen distintos servicios por lo general se especializan en los préstamos de consolidación de deuda y los servicios de cancelación de deudas tenga cuidado la consolidación de deuda obtener un préstamo nuevo para pagar otras deudas no aborda causas subyacentes de deuda cancelación de deuda resolver con los acreedores aceptar pagos menores y cancelar la deuda es posible que deba pagar impuestos sobre el ingreso de la parte cancelada y creo que eso fue una de las respuestas que le dieron a este anteriormente estafas de corrección del perfil crediticio tenga cuidado con las empresas de corrección del perfil crediticio que realizan lo siguiente prometen eliminar el perfil crediticio malo o eliminar otra información negativa pero exacta prometen la corrección del perfil crediticio rápida y fácil ofrecen crearle una nueva identidad y quieren que pague costos iniciales y no le explican sus derechos entonces este siempre estar muy atento con aquellas personas que nos pintan que todo va a ser bonito que podemos que nos pueden corregir ese perfil crediticio pero este no no es tan fácil proteger el historial de crédito alerta de fraude inicial alerta de fraude extendida congelación de crédito y bloqueo del crédito y su historial de crédito no debe ser su futuro si tienen preguntas por favor colóquenla allí en el chat ok este rápidamente para que Karina las las comparta con usted me las comparta y las podamos resolver la semana próxima ahora todos van a vamos a hacer prendan por favor todos la cámara para tomarnos la foto ok rapidito antes de que se nos olvide a ver Karina nos avisas ok estamos listos entonces hay una aplicación Karina puedes colocar allí en el chat se llama Caju ok vamos a llenar nuestro test este post post módulo verdad vamos a completarlo ahorita Karina Karina va a colocar acá pueden hacerlo en su computador en su teléfono Caju rapidito tenemos unos minutos mientras la van bajando me voy despidiendo ok para este hacer el corte acá de lo que es nuestro módulo ok entonces bueno los espero la próxima semana para comenzar nuestro próximo módulo que se llama inicios de nuestros préstamos y los espero el próximo martes acá ok es a la misma hora perdón sí correcto no se me vayan a ir por favor para que hagamos el test está pidiendo el pin un momentito un momentito perdón no se me vayan mi vida hasta la próxima